¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos los amigos de El Salvador, un abrazo para todos y disfrutando todo lo que ha sido este mes de Mundial, con muchas sorpresas, pero creo que al final dos de los firmes y grandes candidatos han llegado para disputar el título. Después de que vimos esta semifinal, lógicamente de momentos, Argentina probablemente llega crecida después de la derrota que tuvo en el primer partido ante Arabia Saudita, vemos a un equipo mejor, más compacto, la selección de Francia ha tenido sus vaivenes en los segundos tiempos, más que nada lo pasó contra Inglaterra, ahora también contra Marruecos. ¿Qué te parece esta final, Chicho? Bueno, lo que te decía, creo que es una final que gran parte de la gente del fútbol quería ver, o Francia-Brasil, o Francia-Argentina, más o menos estaba marcado así. Francia, sí, ha sufrido, ha sufrido, pero mira que, aunque en los segundos tiempos ha sufrido, es cuando ha marcado goles. O sea, contra Inglaterra se fue ganando 1-0, Inglaterra le empató, después volvió a subir Francia, después Inglaterra tuvo un penal que malogró, pero aún sin jugar bien en los segundos tiempos, marca, y el partido frente a Marruecos, fue muy manejado por Marruecos, le creó varias opciones, Francia tuvo liga, como decimos en el fútbol, pero al final en un ataque de Francia, en una gran jugada de Mbappé, termina haciendo la diferencia y ampliando el resultado. Brasil es el único seleccionado que ha conseguido repetir títulos en dos mundiales seguidos, entonces Francia está a las puertas de hacerlo. Y después, en el 14, Argentina jugó la final, en el 18, Francia jugó la final y salió campeón. Ahora en el 22 se enfrentan los dos finalistas de los últimos tres mundiales, entonces creo que también hay condimentos muy valiosos. Bueno, esperamos también que el único representante latinoamericano pueda ganar el título este domingo. Sí, sí, que vuelva a nuestro continente sería muy valioso. No sé, yo creo que sería el último mundial de Messi, entonces, y así de una vez la gente entiende que Messi es, hoy es el número uno. El número uno. Bueno, Chicho, agradecemos mucho tu tiempo, gracias, y tal vez conversamos después de la final o un día previo también para ver cómo está el ambiente y agradecerte también el tiempo para conversar con el Salvador. Claro, Kevin, acá siempre presente, hemos compartido estadios, transmisiones, comidas, muchas, muchas, pero la hemos pasado bien, y compras. Y compras también, hay que aprovechar un poquito. Somos con pinches de compra. Un abrazo para todos en el Salvador. Hasta luego, cuídense, chao, chao, para Megavisión Deportes desde Qatar, Chicho Serna, Kevin Rodríguez, saludos. La mejor Navidad se disfruta contigo. Adquirí tus paquetes prepago, todo incluido, desde 4 dólares, y recibí gratis acceso a todos los partidos de Qatar con tu activo. Sports, para que vivas toda la emoción de la última fase de la pasión más grande del mundo. Cantemos los goles juntos, los goles de tu equipo favorito. Compra ya tus paquetes prepago, todo incluido, desde 4 dólares, y disfruta del mejor fútbol solo en la red más grande. Tigo. Vamos a la pausa, gracias a Tigo, y ya regresamos.